¡Largaron el premio Lac Azur! Segundo turno. Salen en lucha las competidoras. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2 Cage Glory. Y gana terreno rápidamente abierta en busca de los puestos vanguardia. El 12 Lágrimas de Key en línea con el 9 Viva Gra. Las competidoras dejaron atrás los primeros metros de la prueba. Pasa a comandar la carrera el 12 Lágrimas de Key. Estira ventaja sobre el 2 Cage Glory que corre por dentro entre ambas. Se viene desempeñando el 9 Viva Gra. Luego viene corriendo y por el centro de la pista el 6 O campeona. Por dentro gana terreno el 3 Space Lucky. Desde el fondo gana colocaciones el 1 Melina High Low. Faltando 400 metros para el disco. Abierta el 12 Lágrimas de Key con el 2 en el mandil. Mantiene ventaja sobre el 2 Cage Glory que corre por dentro abierta. Se viene desempeñando el 9 Viva Gra. Últimos 200 metros para el disco adueñada de la vanguardia. Viene corriendo el 12 Lágrimas de Key. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 9 Viva Gra. Y el 2 Cage Glory 50 metros finales con Gustavo Calvente en postura. El 12 Lágrimas de Key varios cuerpos de ventaja sobre el 2 Cage Glory. Y el 9 Viva Gra. Y cruzaron el disco.